Para ensalada necesitas un col, zanahoria, manzana, sal, aceite, vinagre de manzana. Cortamos muy fino, col, fino, fino que puedes, así. Col está cortado, ahora con su gusto echamos sal, así un poquito, y manchacamos un poco. Lo manchaco sin guantes, quien quiere guantes, pone guantes. Y un poco sale jugo, y un poco hace col suave, así. Receta, siempre, ingredientes, siempre abajo del guillo. Ya manchacamos, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos, con ralladur, rallamos zanahoria. Encima de polvo. Esta ensalada, muy saludable, muy rica, sabrosa, sin mayonesa. Y ahora, manzana. Esta ensalada hace muy rápida. Ahora, echamos un poco, chorrito, vinagre de manzana, y para su gusto, aceite de oliva. Su gusto, depende qué aceite metes. Y mezclamos bien. Qué rica ensalada, qué buena. Quien no gusta vinagre, no metes, porque hay unas personas que gustan, otras que no gustan. Pero a mí sí que gustan. Mira, ensalada ya está muy rica, muy sabrosa.